Muy buenos días a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un escabecho oriental yucateco Este platillo es originario del estado de Yucatán, sin embargo de la zona de Valladolid Así que quédate y te voy a enseñar cómo elaborar esta receta Todos los ingredientes te los estaré dejando en la cajita de descripción Así que, empecemos Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a empezar a asar una cebolla partida a la mitad Un chile escatí y dos piezas de dos dientes Pues, como podrán ver, aquí estoy asando una cebolla partida a la mitad, como les había comentado El chile escatí, dos dientes de ajo, hay que asarlos muy bien Una vez que terminemos de asar nuestras cebollas, nuestro chile y nuestros dos ajos Los vamos a reservar y vamos a hacer lo siguiente En una sartén vamos a agregar un poco de manteca Y vamos a poner a freír nuestro pollo Como pueden ver, el pollo está crudo Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a sellar todo el pollo Tenemos que sellarlo bastante bien Como pueden ver, aquí las piezas ya quedaron totalmente sofreídas y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a agregar agua Con cuidado porque ya que tenemos Y agregamos agua Ela queda un poco deり pero es que vamos a colocar un poco de papel En este mismo agua vamos a agregar las cebollas que habíamos previamente asado, el chile escatí. Los dos dientes de ajo. Aquí tengo recado para escabeche. Como pueden ver, este ya trae unas hojitas de laurel. Así que lo que voy a hacer es agregar una hoja de laurel y vamos a agarrar una cucharada del recado para escabeche y lo vamos a agregar. Lo que sí les recomiendo es que... bueno pues hay que probar un poquito. Y le vamos a agregar una cucharada más del recado. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a agregar... Vamos a agregar dos pimientas gordas y a esto le vamos a agregar sal. Ahora creemos, agregamos sal. Como vemos. Puede ser que más adelante le haga falta sal a esto, sin embargo vamos a ir poniéndolo de poco en poco para evitar pasarnos de sal. Bueno, igual a esta preparación le vamos a agregar jugo de naranja agria. Aquí yo tengo 200 mililitros de jugo de naranja agria y se lo vamos a agregar a todo esto. Y lo siguiente que vamos a hacer es dejar reducir esto. No mucho, no mucho, pero la verdad es que reduzca un 50% del líquido que tenemos aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. En lo que nuestro escabeche va reduciendo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo dos dientes de ajo, una cebolla y lo que vamos a hacer es que vamos a picar nuestro ajo. Lo que vamos a hacer es reservarlos. Y lo que vamos a secar nuestra cebolla, la partimos a la mitad. Retiramos estas pequeñas puntas. Y lo que vamos a hacer es hacer un corte en julianas. De esta manera. Que se me olvide. También vamos a utilizar un chile escatí más. Lo que tenemos que hacer con el chile escatí es igual hacerlo. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar igual. Bueno, como les había comentado, vamos a utilizar un chile escatí más. Lo que vamos a hacer es pasarlo directamente al fuego. Sin miedo, eh. Puede quedar de esta manera. Bien asados. Directos al fuego. Lo siguiente que vamos a hacer en una sartén. Vamos a agregar un chorrito de manteca. Y vamos a agregar las cebollas y el ajo que picamos anteriormente. Lo que tenemos que hacer es sofreír las cebollas y el ajo. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar un chorrito de vinagre. Y voy a agregar el otro chile escatí. Y a esta cebolla le vamos a agregar igual recado para esta leche. Vamos a agregar una pizca. Y vamos a mezclarlo bien. Después de esto apagamos el fuego. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reservar, vamos a reservar esta cebolla. Bueno pues, como les había comentado, eh. Esto estuvo durante un buen rato. Y lo que tenemos que conseguir es que reduzca, eh, no al 100% nuestro, nuestro caldo. Ya que este caldito que queda al fondo es lo que nos va a servir para elaborar. Mayormente aquí se consume a veces en tortas, tacos. Normalmente se consume mucho en tacos. Se deshebra la carne y se le agrega un poquito de este caldo. Y la cebolla que les había comentado, la que tenemos de este lado. Esta cebolla la podemos combinar con toda esta preparación. Para que la cebolla igual se impregne de este sabor. Y bueno pues, básicamente hasta aquí ya habríamos terminado. Y eso sería servir al gusto de cada quien. Bueno pues, eh, como vieron cuando redució esto. La verdad que redució bastante. Eh, si ustedes probaban el caldito, se siente, eh, un poco muy ácido, ¿no? Sin embargo, lo que pueden hacer para ir bajando este nivel de acidez. Sin embargo, es normal que se sienta un poco ácido por el jugo de naranja. En realidad si es mezcabecha. No es que se sienta muy ácido, pero sí que tenga esas notas, estos toquecitos ácidos al probar el caldo. Así es lo que yo he hecho, ya que se redujo bastante, se concentró mucho. Así lo que hice es ir agregando un poco más de agua. Hasta llegar al punto que más les guste. Bueno, pues así es como nos queda nuestro escabeche oriental yucateco. Como les había comentado, pueden servirlo al gusto de quien. Deservar la carne en forma de tacos, tortas, como más les guste. Pues, eso sería todo. No.